Usaba el ultraísmo, movimiento de vanguardia vinculado con el futurismo y el dadaísmo. Borges conoce a Rafael Cancino Sassens, fundador del movimiento, a quien siempre consideró como uno de sus más grandes maestros. Escribió en Arrabal. Esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo he estado siempre y estaré en Buenos Aires. Yo alguna vez escribí que otros se jacten de lo que han escrito. A mí me enorgullece lo que he leído. De regreso en Buenos Aires, se convierte en impulsor del ultraísmo. Con algunos poetas de su generación, como Nora Lange y Eduardo González Lanunza, crea en 1921 la revista mural Prisma, que ellos mismos pegan en las paredes de la ciudad. La experiencia dura dos números. La influencia ultraísta permanecería en los poemas reunidos dos años más tarde en el primer libro publicado por Borges, Fervor de Buenos Aires. Y él decía que cuando escribió Fervor de Buenos Aires, bueno, ahí ya estaba todo. Que él después fue, digamos, repitiéndose, pero que eso un poco prefiguraba todo lo que fue después. Borges fue abandonando el ultraísmo e incorporando a sus escritos el fruto de un genuino interés por los arrabales de su ciudad natal, sus arquetipos y su lenguaje. Recorre los suburbios de Buenos Aires, los estudia y se esfuerza por escribir sus textos en criollo, es decir, en la heterogénea lengua vernácula de la charla porteña, según sus palabras. Y él habla de todos nosotros, él habla rioplatense. Es que Buenos Aires, con tantos idiomas, tantas lenguas, tantos niveles de literatura, Borges es el emergente de un universo riquísimo que salvó el Buenos Aires de principios del siglo, conformado por gentes de muchísimas culturas, con el comienzo de la literatura popular también. Es decir, por primera vez en nuestra literatura, que no es la gauchesca, claro, se usa el voz. Nos enseñó a no tener miedo a escribir en Argentina. Todos escribimos en la lengua que escribió Borges. Todo escritor, o por lo menos, toma, si suena un poco exagerado esto, nadie puede escribir como si Borges no hubiera existido. Es una literatura extremadamente prolija, de un alto grado de perfección, y muy incontaminada por la experiencia, por la experiencia vital. Dice el escritor mexicano Carlos Fuentes, el sentido final de la prosa de Borges, sin la cual no habría simplemente moderna novela hispanoamericana, es atestiguar que Latinoamérica carece de lenguaje, y por ende, que debe construirlo. Borges confunde todos los géneros, rescata todas las tradiciones, mata todos los malos hábitos, crea un orden nuevo de exigencia y rigor, sobre el cual pueden levantarse la ironía, el humor, el juego, sí, pero también una profunda revolución, que equipara la libertad con la imaginación, y con ambas constituye un nuevo lenguaje latinoamericano. Eso que le hace decir de un malevo, dice Borges, el andar amacado de un compadre, andar amacado, esa observación epíteto de un poeta, es la palabra, como la elige, es la perfección. Borges retoma la narrativa gauchesca argentina, asociada a autores como Estanislao del Campo y José Hernández, para reformularla como una gran tradición literaria. En su obra destaca el culto al coraje, el duelo, y recuerda numerosas veces a sus ancestros militares. Nunca oculta su vergüenza por sentirse destinado a los libros, y no a la vida de acción. El capítulo al coraje es que sus antepasados van a ser hacendados, guerreros y estancieros. La conjunción es entre la espada y los latifundios. Entonces, él va a hablar de los poemas de sus antepasados. Está el espíritu del criollo, está la injusticia, está la estupidez, pero está la profundidad de los sentimientos, está el idioma tal cual se hablaba, está el machismo como en ningún lado. Él también cuando describe a la mujer, la describe siempre abajo, es antifeminista, porque la ve así a la mujer, él. Escribió en su poema conjetural Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las vefas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos, se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Yo escribo para desahogarme. Anoche tuve ocasión de decir que si yo fuera Robinson Crusoe, yo escribía en mis la desierta. Sin ninguna esperanza de ser leído. Borges deja su primera huella en la historia de la literatura mundial con sus cuentos, un asombroso universo fantástico y metafísico en el que diversos textos se alimentan unos a otros. En 1935 se edita Historia Universal de la Infamia. En 1944 publica Ficciones, ejemplo acabado de su obra. Cada uno de los cuentos de Ficciones está considerado como un modelo de perfección literaria. Lo que deslumbra en Ficciones es esa invención del cuento-ensayo. Cómo el cuento deja de ser ante todo una anécdota para hacer una anécdota como pretexto para esbozar deslumbrantemente de determinada teoría. Algunos de sus más célebres relatos, a los que en 1949 se agregarían los de El Aleph, llevaron a que Borges fuera tildado de extranjerizante o europeísta. Dijo Carlos Fuentes, es una necedad acusar a Borges de extranjerizante. ¿Puede haber algo más argentino que esa necesidad de llenar verbalmente los vacíos, de acudir a todas las bibliotecas del mundo para llenar el libro en blanco de la Argentina? Para la ensayista Beatriz Arlo, Borges es más fuerte que la literatura argentina y más sugestivo que la tradición cultural a la que pertenece. Borges hace del margen una estética, colocado en los límites, entre géneros literarios, entre lenguas, entre culturas. Es el escritor de las orillas, un marginal en el centro, un cosmopolita en los márgenes. Y estas son las claves, su erudición, las citas falsas mezcladas con las citas reales, ese límite casi indescifrable entre el sueño y la vigilia, la ficción y la realidad. Me parece que Borges no tenía una sensibilidad de erudito, sino una sensibilidad mucho más de poeta, mucho más atenta al detalle, a la rareza. El gran tema de Borges creo que es, no es ni los laberintos, ni los tigres, ni todas esas cosas que se piensan actualmente, sino la palabra en sí misma. La gran polémica que recruza toda su obra es la polémica entre el realismo y el idealismo. El escritor chileno-argentino Ariel Dorfman afirma que la violencia es...